Hoy veremos lo que sucede con nuestros protagonistas 30 años en el futuro, así que ponte cómodo que esto es Esta historia inicia con toda la familia terminando de cenar un rico pavo en el día de acción de gracias, dando inicio a la temporada navideña Y es hora de tomarse la fotografía para las tarjetas de navidad Lizzie Bar les dice que es muy estúpido tomarse foto cada año, que ellos nunca tendrán hijos ni familia para no continuar con esta estúpida tradición El caso es que cuando se toman la fotografía, vemos como van pasando los años Bart fue el último de los chicos en irse de casa, ahora vive en un departamento donde antes era la escuela Skinner es el encargado de cobrar la renta, y le dice que ya lleva dos semanas de atraso, y si no se apresura tendrá que echarlo En eso recibe la visita de sus dos hijos, aunque a ellos no les gusta estar con Bart, su madre los obliga a quedarse con él durante las fiestas Dice que eres nuestro padre y que debes actuar como tal Por otro lado Lizzie se casó con Milhouse, ellos tienen una hija muy rebelde, está tatuada y se la pasa en línea Como Milhouse está enfermo, le dice Lizzie que ella y su hija deberían pasar esta navidad con sus padres Luego vemos que Maggie está embarazada, y no podrá cantar en su banda de rock Igual no sabe ni quien es el padre de su futuro hijo Homero y Marge pasaban la noche como de costumbre, hasta que le llegó un mensaje de Maggie, diciéndoles que pasará la navidad con ellos Igual Bart le dice que seguirá con los gemelos, y resulta que Lizzie llevará a su hija, así que la familia se reunirá de nuevo Por fin llega el día, Bart y sus hijos armaban el árbol de navidad, allí los niños le dicen que su madre se ha vuelto a casar Y su nuevo esposo es mucho mejor que él, y se pone todo triste, así que le pide a Homero que salga un rato con los gemelos Gracias por pasar tanto tiempo con nosotros papá La única que no ha llegado a casa es Maggie, ya que como está embarazada no puede usar el teletransportador, y tendrá que viajar en avión Lizzie le pide un consejo a su madre, ya que su hija cree que ella es una mala persona, y prefiere estar en línea todo el tiempo Por otro lado, Homero le enseñaba a los gemelos como es la nueva ciudad de Springfield Maggie llega a la ciudad, cuando estaba en el taxi, nos enteramos que Bart estuvo unos años en la cárcel, junto al taxista Pero vale caca, porque ella comienza a tener contracciones, así que van rumbo al hospital Paralelamente Lizzie y Bart tomaban un poco de vino, ya que están tristes Allí Lizzie piensa que debió casarse con Nelson, y los dos saben que tienen problemas con sus hijos Y resulta ser que Homero es un gran abuelo Bart quiere ser buen padre, y va a convivir con sus hijos, enseñándoles al comediante más gracioso del mundo El viejo Krusty, que ya no da nada de risa Llega la víspera de navidad, Marcia estaba visitando a la familia de Apu Cuando se entera que Maggie está por dar a luz Ella busca a Lisa, aunque hasta la corre, ya que entra a la red Allí se encuentra a Nelson, aunque lo ignora, ya que su hija es más importante Luego de buscar un rato, por fin encuentra su habitación virtual Pero antes vemos que Bart anda buscando a los gemelos Porque resulta que Homero se los llevó sin permiso Llega a la taberna de Moe, donde vemos que todo sigue igual Ahí se encuentra a Carl y Lenny, quienes han cambiado de cerebro Ahora Carl es Lenny, y Lenny es Carl Oye, oye despacio cerebrito Ellos le dicen que Homero llevó a los gemelos a visitar al abuelo Lizzie encuentra la habitación de Sia, y ve que ella la admira Así que como se da cuenta que la quiere, hacen las pases Homero está con los gemelos en una cámara de congelación Allí descongela un segundo al abuelo Y le dice a los chicos que todos piensan que sus padres son unos fracasados Pero como pasa el tiempo, se dan cuenta que realmente los aman Así que les pide que por favor, le den una oportunidad a Bart En eso llega, y por fin se reconcilian Igual Homero hace las pases con el abuelo Al día siguiente llega Maggie con su hija Y pasan una feliz navidad, terminando así esta historia Muchas gracias por todo tu apoyo Y por acompañarme en un nuevo resumen Espero verte en el próximo video Y no me voy sin antes desearte una feliz navidad Que la fuerza te acompañe